Ahora te llamo de otra manera. David Lionch. Condicionario de Inglés Español. ¿Quién anda ahí? Panchito, Pesto Bar. Un Caterpillar para comer. No para la máquina. No, no. ¿Por qué? ¿No come? Nos están fotografiando todos. ¿Ya ponlas ahí? Nos están fotografiando todos. ¿Quién anda ahí? Víjalo, eh. Ya hasta le puso tapita. Esa es para llevar. ¿Quién anda ahí? La cámara no miente. Mírenlo. La cámara no. Como pueden observar, ahí está. Tati ya le puso una tapa arriba. Ahí va. Y ahorita lo ha hecho la bolsa. Aparte ya ha hecho uno, porque mire cómo está la bolsa ya. Ahí está ya repletita. Finis. Finis. Vale ahí. Finis tomorrow. Finis tomorrow. O sea que va a terminar mañana.